Para el barro barro radí palcoi Vamos por que te ayudas Con el salado 9, 10, 11, 11. ¿Por qué? Tenemos... Y yo le voy a ir a la cámara A ver si les voy a ir a la cámara Más allá se quedan en la cámara Ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Como le voy a ir? Como le voy a ir a la cámara